Aquí vamos, llegando a Cherubi. Sigue habiendo mucho viento. Yo creo que acá nos vamos a fijar un tapito. Arriba. Vean cómo se hace esa palmera. Es muy raro que acá en Córdoba se lleguen a doblar las palmeras. Ahí se ven aquellas. Los anuncios. Cómo se hacen. Yo creo que acá nos vamos a fijar un raro. Ahorita acá atrás me acabo de tirar un árbol. Miren la palmera esa que les comento que está muy nueva. Yo creo que van a estar mucho. Pero sí miren. Está el viento muy potente. No sé a qué se lleva. Vengo todo polvoso del viento que acabo de soplar. No sé si me veo pero... Vengo todo volviado, todo chocolatoso. Pero sí, hay mucho viento. Demasiado de allá.